Comenzamos más sobre el retiro de Estados Unidos del Tratado de Comercio de Armas y las consecuencias. Y hablamos con Arturo Viloria, el secretario general del Partido Humanista. Está con nosotros desde Madrid. Gracias, Arturo, por estar aquí en Detrás de la Noticia. Hola, Eva. Muchas gracias por invitarme de nuevo. Arturo, para comenzar, ¿cómo evalúas la reacción en Estados Unidos frente a las masacres con armas y la falta de control de armas en contraste con la respuesta de Nueva Zelanda después del recién masacre en Christchurch? O sea, ¿a Estados Unidos le interesa más el negocio lucrativo de las armas que la vida humana? Pues efectivamente yo creo que en Estados Unidos se está haciendo una apología de la violencia, que de alguna manera es un sistema que se ha montado con un valor central que es el dinero y una metodología de acción que es la violencia. Estamos viendo que en los últimos años cada vez hay más víctimas de masacres, de ataques y esto es por la facilidad que hay en este país de portar armas. Y a pesar de que cada año se movilizan miles, centenares de miles, sobre todo de jóvenes y mujeres que piden que se limite el derecho a portar armas, el interés del lobby de armamentista que tiene el apoyo incondicional de Trump es todavía muy fuerte. Ahora volvemos al tema central, Arturo. ¿Crees que la decisión de Trump de no ratificar el Tratado de Comercio de Armas es simplemente para contradecir a su predecesor Barack Obama o Trump busca tener mayor libertad para comerciar en armas a nivel global? Pues es una pregunta muy interesante, Eva. Yo creo que el presidente Trump ha hecho una apuesta decidida por la guerra y en los últimos años y meses, diría yo, pues ha denunciado todos los tratados que limitaban el comercio de armas, el Tratado de Limitación de Armas Nucleares en Europa, por supuesto se ha negado a firmar el Tratado de Prohibición de Armas Nucleares y detrás de todo esto yo creo que está el concepto de la guerra como negocio. Es decir, el comercio de armas en el año pasado ha llegado a una cifra todavía más alta que en la época más dura de la Guerra Fría. Y hay incrementos de gasto militar en los Estados Unidos, que es el país que más gasta en armamento, pero también el presidente Trump está extorsionando, empujando, amenazando incluso a los países de la OTAN para que incremente el gasto militar. Esto tiene muy duras consecuencias porque todos esos recursos están alimentando un complejo militar industrial que succiona cada vez más recursos y esos recursos se podrían dedicar a educación, salud, medio ambiente y están generando desigualdad y pobreza en el planeta. Arturo, un último comentario. ¿La decisión de Trump de no participar en el Tratado de Comercio de Armas representa un peligro para los derechos humanos y los esfuerzos mundiales para reducir los crímenes de guerra? O sea, ¿hay algún recurso frente a su decisión? Bueno, yo creo que es evidente que la guerra nuclear, sobre todo, y la catástrofe ecológica que traería es la mayor amenaza de la humanidad. Y realmente es urgente que las poblaciones se movilicen para pedir el desarme nuclear, la retirada de los ejércitos que invaden territorios, el desarme progresivo y proporcional del armamento convencional y la renuncia a las guerras como medio de resolver conflictos. Y esto es algo que tiene que surgir de la creación de una conciencia de la paz y el desarme, pero también de una conciencia no violenta que nos permita rechazar no solo la violencia física, sino también la violencia económica, racial, religiosa, de género y psicológica. Bueno, una situación preocupante. Obviamente debemos reducir las armas, no incrementarlas. Gracias a Arturo Viloria por sus comentarios con nosotros hoy en Detrás de la Noticia. Gracias a ti, Eva. Un placer, como siempre. Deberíamos hacer todo lo posible para...